¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas Como les prometí en el video anterior Vamos por la revancha en la Fruit Cocktail amigos Vamos por la revancha que El video anterior no pudimos llevarnos ese bonus Pero Se viene amigos Se viene el bonus Vamos a darle que tenemos que recuperarnos Ya nos ganó una vez No nos puedes ganar dos veces seguiditas Le echamos 1200 pesos Vamos a ver si ahora si tenemos más suerte Que el video anterior En el momento en que el gane tantito Me retiro porque en el video anterior Ni les cuento que paso Si quieren saber Nos llevamos el bonus amigos Nos llevamos el bonus de 200 pesos Sinceramente no me siento feliz Porque son nada más 200 pesos Nos cuesta 240 la jugada Pues no está nada bien Pero pues no importa 200 pesos que ya salgo Más 60 pesos que nos va a dar Ahí está son 260 Le ganamos 20 pesitos eso si Y subimos el bonus Tenemos la capacidad La capacidad La oportunidad De llevarnos un bonus Un poquito más alto Capacidad En que momento Tal tienes la capacidad De hacer eso Hija de su madre Nos quedan 500 pesos Uy nos salvó la vida Esa sandía amigos Estaba a punto Decirles ¿Saben qué? Voy a bajar la apuesta No creo que Sí señor Me quedé callado Porque sabía que se venía amigos Sabía que se venían las 5 fresitas Sí señor Sí señor Nos ganamos las 5 fresitas amigos Les dije Vamos por la revancha Que se va a poder Espero que me den las frutas medianas Si me dan las frutas medianas Me darías 6, 12, 18 Y todavía Todavía saldría perdiendo Recuperaría Pero saldría perdiendo De todos modos Vamos a ver que nos da Y yo les voy a mandar saludos A las personas Que me siguieron por Instagram Atentos Saludos para Was Over Jesús Ruiz Carlos Ruiz Anchundia Y para Job Emanuel Jiménez Muchísimas gracias Por seguirme por Instagram Nos va a dar un premio Pues Bueno pero No el que se esperaba Sinceramente Tenemos 900 pesos Le echamos 1200 Le estamos ganando 500 pesos ahorita Pero Le estamos perdiendo Ahí está Ahí está 600 pesos más 600 pesitos más Estamos a punto de recuperarnos Si ganamos 1000 pesos más En Un momentito Me ve largo 1600 más 1200 Son 2600 2800 pesos Vean Ese me lo pagó 900 Estamos a punto de recuperarnos Tenemos que llegar hasta 3000 amigos Tenemos que Si o si Llegar hasta 3000 Ya saben que la revancha Bueno no Siempre le gano Les voy a decir Siempre le ganamos Pero Sinceramente no Sinceramente no Siempre le gano Tenemos 2000 pesos Vean ya Es que te puede bajar De voladísima Ojo Buen premio De 300 pesos Venga Venga que se puede Venga que se puede No creo volver a Bueno Quien sabe Quien sabe Bueno A ver Que verga estoy diciendo Les iba a decir No creo que no No creo volver a juntar Las 5 fresitas Pero De que podemos juntar Otra fresita Se puede De que podemos agarrar Otra fresita O incluso el fruit cocktail Se puede Uy Casi se me paraba Casi se me paraba En la fresita Amigos Les iba a decir Que casi se paraba En la fresita Pero si salió Amigos Vamos a ver Que nos da Y me va a dar El trenecito De miércoles Por la mañana En la tarde No puede ser A ver Que nos da Ojalá me den Bueno Me dio Dos fruitas medianas Está bien Está bien Hubiera preferido Que te hubieras parado En una grande Y una mediana Pero bueno No me voy a quejar Estuvo bastante bueno Ese premio Vamos a seguirle dando A ver si podemos Es que ya me tenía Que haber retirado Cuando teníamos 2500 pesos Ya me tenía Que haber retirado No me tenía Que haber retirado Claro que ¿Cómo te vas a retirar Víctor? ¿Cómo te vas a retirar Si está a punto De soltarte Un fruit cocktail De 50 pesos? Excelente premio Amigos Tenemos 3500 Si señor Tenemos 3500 pesos Excelente Ya nos recuperamos Voy a ponerme Ahora si Un límite de Hija de su madre Voy a ponerme Un límite de 3000 No 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 De 2800 Vamos a ver Si antes de que Llegamos a 2800 Podemos hacer algo mejor Si no Hasta aquí le paramos Para no perderle Para quedar empatados El día de hoy Esto podría ser El último tiro Amigos Deséenme suerte Crucen los dedos Para que no salga Un premio de mierda Voy a tratar de doblarlo Si lo doblo dos veces Hacemos otra tirada Si no Aquí le paramos Y me retiro Goodbye Hay unos vidrios Hija de su madre ¿Será que saldrá Una manzanita? Uy No te lo puedo creer Amigos Le ganamos 20 pesos Le queda 9 pesos ¿Será que con 4 pesos Que teníamos Podríamos hacer algo? Uy Lo dudo bastante Mi límite Ahora si 2800 Si o si No podemos perder más No podemos perder más Imagínense que llegamos A 3000 pesos Con solamente 4 pesos Eso estaría épico No creo que pase Y al bar no lo voy a apostar Yo sé que acaba de salir un bar Y que puede salir otra vez Pero Me voy a limitar Y ya le perdí 2 pesos Bueno con cualquiera que salga Me recupero Ahí está amigos Hasta aquí nos vamos a quedar Le perdí Le perdí pero le gané Bueno quedamos empatados El día de hoy Así que amigos Acuérdense que está un sorteo activo Si no saben sobre el sorteo Que estamos haciendo Vayan a ver el video anterior Y sabrán de que se trata amigos Vamos a hacer un sorteo De 200 pesos Así que Muy atentos al video Que subí anterior a este Si este video te gustó Deja tu like Deja tu suscripción Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo video Bye Te gané Puta